Aquí tenemos a todo un gran delantero. Desde aquí le quiero dar la bienvenida. Estás en territorio alcoyano y espero que tengas mucho éxito porque tus éxitos también nos vendrán bien a nosotros. Sí conocemos a Jaime, un jugador que ha estado en los equipos importantes de la zona de Alicante y yo que tuve la oportunidad de coincidir con él en Alicante, pues bueno, siempre ha destacado por su facilidad para marcar. Un chico que seguramente en su carrera deportiva habrá jugado en varias posiciones, pero yo creo que es cerca del área donde mejor se desenvuelve. Viene en una dinámica buena, quizá de participar menos de lo que merecía, pero viene a nivel de entrenamientos en un equipo importante y bueno, pensamos que está en la edad perfecta, en la edad madura para venir aquí a competir y sobre todo lo que he comentado antes de ayer, que viene a dar competencia a los dos delanteros que teníamos, que no es que estuviesen cómodos en esa posición, quizá David un poquito más por encima de Edu, pero sí es cierto que bueno, con la edad de Jaime la competencia va a ser más dura y seguro que va a hacer mejor para todo. Bueno, siempre a veces que me hacen esa pregunta y a mí me cuesta un poco de definimiento, la verdad, es un poco que algo que no me parece, no sé, no me siento a gusto definiendo, pero bueno, pues como ha dicho David, es un gran entero de, como la mayoría supongo, pero bueno, con un gol, me gusta también participar en el juego del equipo, de creación, y bueno, no sé, mi característica es la verdad, que yo no había tenido que participar mucho en el juego, de intentar llegar al área y hacer goles, que es lo de lo que vengo prácticamente. Sí, bueno, me gusta también participar, o sea, también me gusta jugar entre líneas, no me considero tampoco el título delantero que está dentro del área y remata y que también pueda hacer ese papel, pero bueno, me gusta más un poco quizás llegar a la segunda línea para intentar participar en el juego de creación también. Bueno, la verdad es que, a ver, el interés de Argo Llano por mí sí que es verdad que cuando se abrió el mercado de invierno siempre la gente que me llevaba me lo había comentado. Y salía el hecho fue un poco, yo tuve una conversación con el míster, me dijo que no me planteara al irme, que contaba conmigo a pesar de que me estaban todos pocos minutos y que no se planteaba que yo me fuera. Entonces, mi salida ha sido un poco inesperada, por lo menos en cuanto a mí, porque ya te digo, tuve una conversación con él, él me dijo que no iba a salir y al final, pues hace un par de días me lo dijeron a última hora y bueno, fue un poco inesperada, pero bueno, al final para mí, pues todo ha que ya te digo, el único equipo, yo hablé con mis representantes, el único equipo que me planteaba venir, era aquí, porque al final salía de su interés de Argo Llano por mí y era, vamos, el único equipo al que quería, así que sí tenía que salir. Bueno, sobre todo trabajo, ilusión, porque ya como me ha comentado Toni, he estado participando muy poco, tengo muchísimas ganas de jugar, de competir, y bueno, sobre todo trabajo, luego los resultados también es un poco cuestión de azar, de suerte, de estar un día más acertado y bueno, que el equipo esté bien y bueno, hay sobre todo eso, trabajo, ilusión y competencia en la zona de delanteros, el campeón Alicante. ¿Pero no hubiese nada? No, 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 no. Sí, es que había una página que me ponía que había una cieneta, no sé, ya te digo, vengo a aportar mi granito de arena e intentar primero jugar, porque el equipo lleva una graniga muy buena y es complicado ahora entrar en el once, entonces voy a intentar aportar, intentar jugar en los máximos minutos que pueda y si tengo suerte de marcar y hacer que el equipo va a aportar de poco. Sí, ¿cómo vas? No, 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 no. ¿Eh? ¿Pero tú y John? Sí, John también hizo bastante. Sí, bueno, pré-temporal, fue el placer de jugar aquí también y bueno, tuve la suerte de marcar. Bien, bueno, yo físicamente estoy bien, he estado entrenando con normalidad en el Elche, lo que pasa es que en el de competiciones quizás no es lo mismo, jugar un partido oficial que entrenar, pero bueno, yo me encuentro bien, me encuentro con muchas ganas y yo estoy a disposición del míster desde hoy, o sea, que ya es cuestión de... Pues bueno, la verdad que es muy interesante, lógicamente cualquier proyecto que es ambicioso como tiene el alcooliano siempre es interesante, siempre es bueno para un jugador que tenga esas ambiciones, ¿no? Y bueno, intento intentar eso, conseguir ayudar para conseguirlo. Te voy a preguntar, que aparte de John creo que conocías también a Deversa, ¿no? Que coinciste con el Alicante. Sí, con el Hércules, a Unai Alba también, a David Torres también, lo tiene Alicante, y bueno, en fin, ha sido un poco, siempre es un poco más llevado, ¿no? Entonces, en el principio ha sido una estacionada de temporada, luego ya, bueno, vengo, voy a preguntar a él. Continuando. Continuando.